de una banda pues ahora así que de los creadores de la crema milagrosa les traigo la espuma milagrosa la diferencia que esta se puede aplicar a cualquier objeto o cosa en cambio la crema milagrosa pues ya ves que nada más se aplica los feos vamos a probar aquí con un stick que tengo a ver que tal funciona vamos a aplicar el spray la diferencia es que no la tienes que tener nada solamente tienes que esperar a que seque y solita hace el efecto aplicamos a todo el stick y entonces esperaremos un rato a ver que sale ahorita regresamos y a ver que tal quedo bueno pues ese parece que es el resultado ya me esperamos multiconsola pero playstation 4 está bien al menos funciona esta chingadera